PISA HOT presenta la noticia más importante del país. Desde hace 10 años atrás Honduras arrastra la superior crisis económica, social y política que hace necesario un cambio en todas las estructuras de ser posible hasta para comenzar de cero. Urge sentar a todas las partes, empresarios, trabajadores, políticos, funcionarios, iglesias, estudiantes, policías, militares, bueno, a todos para alcanzar un pacto social. Nos parece inconcebible que mientras el país se está derrumbando por otros campos los políticos sean incapaces de llegar a acuerdos que permitan solucionar este problema de la manera más rápidamente posible, de la más lógica posible y racional posible y que el país se pueda encaminar a la resolución de los problemas que son graves y urgentes para toda la nacionalidad. De por sí, el país no alcanza los mejores índices económicos porque hasta antes del golpe de Estado era de 6.8% anual. Hoy esa cifra está en menos de la mitad. De cada tres hondureños, dos no tienen trabajo. La pobreza supera el 76%. Y así, así sucesivamente las cifras son un mal indicador. A esto hay que agregar la urgencia de todos los sectores de buscarle una salida. Aquí hay que ver todos los temas del país, desde el tema de salud, educación, vivienda, empleo, el tema electoral es importante, la distribución de la riqueza, el tema de las empresas del sector público que están siendo privatizadas, los recursos naturales que han sido privatizados. Todo eso debería ser tema de discusión en un pacto social donde participemos todos los sectores sociales. Los sociólogos consideran que la crisis tras crisis por la que atraviesa el país hace necesario establecer un pacto social verdadero para cambiar lo incorrecto. Hemos tenido un Estado nada incluyente. Las instituciones han estado cooptadas por grupos económicos que benefician, que se aprovechan inclusive de la crisis, que especulan con la crisis para garantizarse beneficios económicos. Hemos tenido élites políticas que se han quedado enclaustradas en el siglo antepasado, que piensan de que las instituciones del Estado son una hacienda para ello. Y entonces en esas condiciones han generado que la población esté al margen de las decisiones. ¿Qué le espera a las próximas generaciones? ¿Hacia dónde va el país? ¿Qué será lo peor que falta? ¿Hasta cuándo los hondureños tendremos un ligero respiro? Estas y otras preguntas se hace el pueblo. Por lo que basta ya para los políticos que nos han metido en este embrollo para que cambien ya su actitud. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Efraín Díaz en Cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado. Comparte el sabor de Pizza Hut con un paquete que lleva un poco de todo lo que te gusta. Ármalo o desármalo como prefieras. Desde 259 lempiras. Con las pizzas y complementos que tú elijas. Pan de ajo o palitroques. Hot wings o pechurricas. Pastas. Ensaladas. Calzones. Y hasta tu postre favorito. Disfrútalo solo en Pizza Hut. Desde 259 lempiras. Pizza Hut presentó la noticia más importante del país.